Con el cuotón salón y con el cañón, caño tú todo el baile a todo el día de baile. Con el cuotón salón, caño tú todo el baile a todo el día de baile a todo el día de baile a todo el día de baile. Con el cuotón salón, caño tú todo el día de baile. Gracias.